Xocha ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Con mucho cariño para toda la gente de la satélite Locos, fantasas Siempre tú me decías que me amabas Que era tu vida, yo esperaba todo de ti Porque de mí todo tenías, tenías mi amor ¿Cómo puedo yo amarte así de mis recuerdos? ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú Ese amor que me jurabas tú ¿Dónde está tu amor? Ese amor que me jurabas tú